Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Capítulo 18. ¿Cómo fue Tendile a hablar con Montezuma y a llevar presentes y lo que se hizo en Nuestro Real? Desde que fue Tendile con el presente que el capitán Cortés le dio para su señor Montezuma y había quedado en Nuestro Real, el otro gobernador, que se decía Pitalpitoque, quedó en unas chozas apartadas de nosotros, y allí trajeron indias para que hiciesen pan de su maíz y gallinas y fruta y pescado, y de aquello proveían a Cortés y a los capitanes que comían con él, que a nosotros los soldados, si no lo mariscábamos o íbamos a pescar, no lo teníamos. Y en aquella sazón vinieron muchos indios de los pueblos por mí nombrados, donde eran gobernadores aquellos criados del gran Montezuma, y traían algunos de ellos oro y joyas de poco valor, y gallinas a trocar por nuestros rescates, que eran cuentas verdes y diamantes y otras joyas, y con aquello nos sustentábamos, porque comúnmente todos los soldados traíamos rescate, como teníamos aviso cuando lo de Grijalva, que era bueno traer cuentas, y en esto se pasaron seis o siete días. Y estando en esto vino Tendile una mañana con más de cien indios cargados, y venían con ellos un gran cacique mexicano, y en el rostro y facciones y cuerpos se parecía al capitán Cortés, y a Drede le envió el gran Montezuma, porque según dijeron que cuando Cortés lo llevó Tendile dibujado su misma figura, todos los principales que estaban con Montezuma dijeron que era un principal que se decía Quintalbor, y se le parecía al propio Cortés, que así se llamaba aquel gran cacique que venía con Tendile, y como parecía Cortés así le llamábamos en el real, Cortés acá, Cortés acullá. Volvamos a su venida y lo que hicieron, que llegando donde nuestro capitán estaba, besó la tierra y con braseros que traían de barro, y en ellos hizo su incienso, les ahumaron y a todos los demás soldados que cerca nos hallamos. Y Cortés les mostró mucho amor y asentó los cabecí, y aquel principal que venía con aquel presente traía a cargo de hablar juntamente con el Tendile. Ya he dicho que se decía Quintalbor, y después de haber dado el parabienvenido a aquella tierra y otras muchas pláticas que pasaron, mandó sacar el presente que traían y encima de unas esteras que llaman petates y tendidas otras mantas de algodón encima de ellas, y lo primero que dio fue una rueda de hechura de sol de oro muy fino, que sería tamaña como una rueda de carreta, con muchas maneras de pinturas, gran obra de mirar, que valía a lo que después dijeron que la habían pesado sobre 10.000 pesos, y otra mayor rueda de plata, figurada a la luna y con muchos resplandores y otras figuras en ella, y esta era de gran peso que valía mucho, y trajo el casco lleno de oro en granos chicos, como le sacan de las minas, que valía 3.000 pesos. Aquel oro del casco tuvimos en más por saber cierto que había buenas minas, que si trajeran 20.000 pesos, mas trajo 20 anades de oro, muy prima labor y muy en natural, y unos como perros de los que entre ellos tienen, y muchas piezas de oro de tigres y leones y monos, y 10 collares hechos de una hechura muy prima, y otros pinjantes, y 12 flechas y un arco con su cuerda, y dos varas como de justicia, de largor de cinco palmos, y todo esto que he dicho de oro muy fino y de obra vaciadizo, y luego mandó traer penachos de oro y de ricas plumas verdes y otros de plata, y aventadores de lo mismo, pues venados de oro sacados de vaciadizo, y fueron tantas cosas que como ya a tantos años que pasó, no me acuerdo de todo. Luego mandó traer allí sobre 30 cargas de ropa de algodón tan prima y de muchos géneros de labores, y de pluma de muchos colores, que por ser tantas no quiero en ello meter más la pluma, porque no lo sabré escribir. Y después que lo hubo dado, dijo aquel gran cacique Quintalbor y el tendile a Cortés, que reciba aquello con la gran voluntad que su señor se la envía, y que la reparta con los teules y hombres que consigo trae. Y Cortés con alegría lo recibió, y dijeron a Cortés aquellos embajadores que le querían hablar lo que su señor le envía a decir, y lo primero que le dijeron que sea holgado que hombres tan esforzados vengan a su tierra, como le han dicho que somos, porque sabía lo de Tabasco, y que deseará mucho ver a nuestro gran emperador, pues tan gran señor es, pues de tan lejanas tierras como venimos, tiene noticia de él, y que le enviará un presente de piedras ricas, y que entre tanto, que allí, en aquel puerto, estuviéramos, y si en algo nos puede servir, que lo hará de buena voluntad. Y cuanto a las vistas, que no curasen de ellas, que no había para qué, poniendo muchos inconvenientes. Cortés les tomó a dar las gracias con buen semblante por ello, y con muchos halagos y ofrecimientos, dio a cada gobernador dos camisas de Holanda, y diamantes azules, y otras cosillas, y le rogó que volviesen por su embajador a México, a decir a su señor, el gran Montezuma, que pues habíamos pasado tantas mares, y veníamos de tan lejanas tierras, solamente por verle, y hablar de su persona a la suya, que si así se volviese, que no le recibirá de buena manera, nuestro gran rey y señor, y que a donde quiera que estuviere, le quiere ir a ver, y hacer lo que mandare. Y los gobernadores dijeron que ellos irían, y se lo dirían, más que las vistas que dice, que entienden que son por demás. Y envió Cortés con aquellos mensajeros a Montezuma, de la pobreza que traíamos, que era una copa de vidrio de Florencia, labrada y dorada con muchas arboledas, y monterías que estaban en la copa. Y tres camisas de Holanda, y otras cosas, y les encomendó la respuesta. Y fueronse estos dos gobernadores, y quedó en el real Pital Pitoque, que parece ser le dieron cargo a los demás criados de Montezuma, para que trajese la comida de los pueblos más cercanos. Luego Cortés mandó ir dos navíos a descubrir la costa adelante, y por capitán de ellos, a Francisco de Montejo. Y le mandó que siguiese el viaje que habíamos llevado con Juan de Grijalva, porque el mismo Montejo había venido a nuestra compañía, como otra vez he dicho, y que procurase buscar puerto seguro, y mirase por tierras en que pudiésemos estar, porque ya bien veía que en aquellos arenales no nos podíamos valer de mosquitos, y estar tan lejos de poblaciones. Y mandó al piloto a la Minos, y a Juan Álvarez el Manquillo fuesen por pilotos, porque como ya sabían aquella derrota, y que diez días navegasen costa a costa todo lo que pudiese. Y fueron de la manera que les fue mandado, y llegaron en el paraje del río Grande, que es cerca de Pánuco, y desde allí adelante, no pudieron pasar por las grandes corrientes, que fue el río donde la otra vez llegamos cuando lo del capitán Juan de Grijalva. Y dejarlo he ahora, y pasemos adelante, y digamos que en aquellos arenales donde estábamos, había siempre muchos mosquitos, así de los zancudos como de los chicos, que llaman xexenes, que son peores que los grandes. Y no podíamos dormir de ellos, y no había bastimentos, y el cazabe se apocaba, y muy mohoso y sucio de las fátulas, y algunos soldados de los que solían tener indios en la isla de Cuba, suspirando por volverse a sus casas, en especial de los criados y amigos de Diego Velázquez. Y como Cortés, así vido la cosa y voluntades, mandó que nos fuésemos al pueblo que había visto Montejo, y el piloto Alaminos, que estaba en fortaleza, que se dice Quehuitlán, y que los navíos estarían al abrigo del Peñol por mi nombrado. Como se ponía por la obra para no se ir, todos los amigos y deudos y criados de Diego Velázquez dijeron a Cortés que para qué quería hacer aquel viaje sin bastimentos, y que no tenía posibilidad para pasar más adelante, porque ya se habían muerto unos torreales de heridas de lo de Tabasco, y de dolencias y hambre sobre 35 soldados, y que la tierra era grande y las poblaciones de mucha gente, y que nos darían guerra un día que otro, y que sería mejor que nos volviésemos a Cuba y dar cuenta, digo Velázquez, del oro rescatado, pues era cantidad y de los grandes presentes de Montezuma, que era el sol y luna de plata y el casquete de oro menudo de minas y todas las joyas y ropa por mí memoradas. Y Cortés le respondió que no es buen consejo volver sin ver por qué, y que hasta ahora no nos podíamos quejar de la fortuna, y que diésemos gracias a Dios que en todo nos ayudaba, y que en cuanto a los que se han muerto, que en las guerras y trabajos suele acontecer, y que se da bien saber lo que hay en la tierra, y que entre tanto del maíz y bastimentos que tienen los indios y pueblos cercanos, comeríamos o mal nos andarían las manos. Y con esta respuesta se sosegó algo de parcialidad de Diego Velázquez, aunque no mucho, que ya había corrillos de ellos y plática en el real sobre la vuelta a Cuba, y dejarlo he aquí y diré lo que más ha vino.